Me siento tan arrepentido, pensando en lo que sucedió La tarde que nos despedimos, que terrible equivocación Yo siempre creí ser tan fuerte, y nada sé por detenerte Ahora me causa dolor, creí que olvidarme de ti Sería tanto así para mí, y hoy veo que es lo más imposible Sin que amanecer es terrible, no me hallo vivir sin tu amor Tú me enseñaste a querer con todo el alma, ahora enséñame cómo sacarte de mi corazón Contigo fue que lo tenía, serte siempre fiel Ahora enséñame a hacerte piel, como lo fuiste tú Contigo yo me acostumbré a no fijarme en nadie más Ahora enséñame cómo viví sin verte ya jamás Hoy veo que es lo más imposible, sin que amanecer es terrible No me hallo vivir sin tu amor Tú me enseñaste a querer con todo el alma, ahora enséñame cómo sacarte de mi corazón Contigo fue que lo tenía, serte siempre fiel Ahora enséñame a hacerte piel, como lo fuiste tú Contigo yo me acostumbré a no fijarme en nadie más Ahora enséñame cómo vivir sin verte ya jamás Hola, ¿cómo estás mi amor? Hola, ¿cómo estás mi amor? Te juro que este encuentro no me lo esperaba Háblame, qué viento te alcanzó O si fue el pasado que no lo olvidabas Qué bueno que ya estás de nuevo aquí No sabes qué alegría me da verte O dime si ya lo pensaste bien Porque yo a ti te quiero hasta la muerte Yo sufrí tu ausencia mucho más No sabes cuánto me dolió perderte Cuéntame, cuéntame Cuéntame, si te vas a quedar mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar Para toda la vida Yo sufrí la ausencia Cuéntame, si te va a quedar Cuéntame, cuéntame, si te vas a quedar Que te vas a quedar para toda la vida Cuéntame, si te vas a quedar mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar para toda la vida Estoy triste porque sé que tú pretendes alejarte de mí Y por eso estás aquí, para intentar decirme que te vas Que lo nuestro se perdió, ya no hay remedio, pues jamás te comprendí Mientras tú querías vivir, yo me ocupaba de otras cosas, no de ti Ahora que te necesito, te alejas El silencio de tu voz me atormenta Perdóname por ser egoísta Por favor, ven, volvamos a empezar Ahora que te necesito, te alejas Ahora que te necesito, te alejas El silencio de tu voz me atormenta Perdóname por ser egoísta Por favor, ven, volvamos a empezar Eres agua que al caer se va secando Con los rayos del sol Así me quitas tu querer Y te olvidas que por siempre te amaré Estoy triste porque sé que tú pretendes alejarte de mí Y por eso estás aquí, para intentar decirme que te vas Ahora que te necesito, te alejas Ahora que te necesito, te alejas El silencio de tu voz me atormenta Perdóname por ser egoísta Por favor, ven, volvamos a empezar Ahora que te necesito, te alejas Ahora que te necesito, te alejas El silencio de tu voz me atormenta Perdóname por ser egoísta Por favor, ven, volvamos a empezar Por favor, ven, volvamos a empezar Quiero que vuelvas conmigo Quiero volver a sentir Ese tu pelo tan suave Y tu cuerpo que me hizo feliz Tan solo una esperanza Te volverás conmigo Te volverás conmigo Y decir que te quiero Vida mía, ven a mí Porque me muero Mi niña sin tu amor Tu voz y mi dolor Los llevo en mi corazón Los llevo en mi corazón Cariño, regresa por favor Ven, dame tu calor Y el fuego de tu amor Tan solo una esperanza Te volverás conmigo Te volverás conmigo Te volverás conmigo Y decir que te quiero Regresa por favor Regresa por favor Ven, dame tu calor Y el fuego de tu amor Te volverás conmigo A suave Y el fuego de tu amor Te volverás conmigo Y el fuego de tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 Qué bueno, qué bueno corazón, qué bueno, si en realidad eres feliz, qué bueno. Y que te vaya bonito, chiquitita. Y que supo conquistar tu corazón, qué bueno, y que casi siempre te da la razón, qué bueno. Que no te supe comprender, que me olvidé de tu querer, no hay duda que eres tan feliz, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, corazón, qué bueno. No niego, fui yo quien te falló y lo entiendo. Qué bueno, qué bueno, corazón, qué bueno. No niego, fui yo quien te falló y lo entiendo. Qué bueno, qué bueno, corazón, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, corazón, qué bueno. Si alguno de los presentes tiene algún impedimento para esta bola, que lo diga hoy o que calle para siempre. A Dios, ya las campanas de la iglesia están sonando. Y tú, te ves hermosa y junto a él se están casando, y entre la gente te estoy mirando. A ti, que si lo aceptas por esposo te preguntan, y tú, estás tardando en contestar esa pregunta. Me estás mirando, estoy llorando, pero ya di que sí, aunque le mientas. Es tarde ya, mi amor, nada podemos hacer, ni tú ni yo, hay que callar este secreto para siempre. Vete con él, mi amor, vete con él y que seas feliz. A ti, que si lo aceptas por esposo te pregunto. Y tú, que si lo aceptas por esposo te preguntan. Y tú, me estás tardando en contestar esa pregunta, me estás mirando, que estoy llorando. Pero ya di que sí, aunque le mientas, es tarde ya, mi amor, nada podemos hacer, ni tú ni yo. Hay que callar este secreto para siempre. Vete con él, mi amor, vete con él y que seas feliz. Vete con él, mi amor. Quizás esta vez sea la última vez que me miro en tus ojos, así tiene que ser. Y yo me llevaré toda tu sonrisa y te pido no llores, porque no aguantaré. La última vez, la última vez. La última vez que te tomo en mis brazos y te pido no te quiero, ya no te veré. La última vez. 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 tracesito lo aumin kalma. La última vez. La última vez. No te preocupes por mí Todo será como quieres Al fin que siempre fue así No quiero que estés aquí Porque sientes compasión Tal vez lástima de verme así Esto yo lo merecí Por andarme enamorando De quien no es para mí Dime por qué me abandonas Quién te está arrancando De mi vida así Dime por qué me abandonas Quién te está arrancando De mi vida así Dime por qué me abandonas Se me está acabando ya La fuerza del corazón Se me está acabando ya ¿Por qué me haces falta, mi amor? La verdad es que sin ti Que hoy ya no podré seguir Te llevaste la ilusión Y sin ti no sé vivir Con tu partida Dejaste en mi vida La melancolía y la tristeza De profundas heridas Y esta herida Que tú me has dejado Solamente tú podrás curar Si estás a mi lado ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que sin ti La dicha se me acabó Desde entonces soy infeliz Vuelve a mi lado amor Por tu partida Dejaste en mi vida La melancolía y la tristeza De profundas heridas Y esta herida Que tú me has dejado Solamente tú podrás curar Si estás a mi lado Tu partida Dejaste en mi vida La melancolía y la tristeza De profundas heridas Y esta herida Que tú me has dejado Solamente tú podrás curar Si estás a mi lado Dejaste en mi vida No te vayas, no te vayas vida mía, todo se termina, si has dejado de ser mía Soy culpable, reconozco que en el día, en cambio tú, te entregabas por amor Sin tus besos, nada tengo, soy vacío, sé que ya sin ti, no podré vivir feliz Es por eso, que no te puedo olvidar, mi corazón, ya no acepta soledad Música Me arrepiento, por tomarte como un juego, solo a ti te amo, no me dejes que te quiero Tus caricias, tu sonrisa y tu mirada, son la vida, de mi cuerpo y de mi alma Sin tus besos, nada tengo, soy vacío, sé que ya sin ti, no podré vivir feliz Es por eso, que no te puedo olvidar, mi corazón, ya no acepta soledad Música Cuando se acaba el amor, es una pesadilla, es un golpe al corazón, que mata la alegría Música Si aún no te ha pasado, un día entenderás, que tarde o temprano, que la muerte llegará Música 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 Recuérdame al sonar una guitarra Cuando la luna entre por tu ventana Deja ese día que su luz te ilumine y piensa en mí Cuando aún me amabas Y cuando escuches mi canción Recordarás que fui un herida Quien te robó el corazón Y en un beso te dejó una historia sin vida Y cuando escuches mi canción Recordarás que fui un herida Y te robó el corazón Yo en un beso te dejó Una historia sin vida Y cuando escuches mi canción Y cuando escuches mi canción Y cuando escuches mi canción Relájate Te siento muy tensa Déjame amarte Déjame amarte hasta que amanezca Siéntete libre hasta que el alma asome Esta noche Esta noche apenas comienza El sol ya se esconde No habrá luna llena Al rojo vivo Al rojo vivo Nos daremos mil besos Al rojo vivo Por fuera y por dentro Al rojo vivo Como brazos al fuego Al rojo vivo Tú y yo Tú y yo Nos amaremos Suéltate el pelo Que nada Que nada te incomode Siéntete libre Hasta que el alma asome Esta noche Apenas comienza El sol ya se esconde Habrá luna llena Habrá luna llena Al rojo vivo Nos daremos mil besos Al rojo vivo Por fuera y por dentro Al rojo vivo Como brazos al fuego Al rojo vivo Tú y yo Nos amaremos Al rojo vivo Al rojo vivo Quédes morir de amor Morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz Es perderme en un momento ¿Cómo puedo yo Decirte lo que siento Que tal ciencia es mi dolor Que yo sin tu amor me muero Morir de amor Espacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te quedó A tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decir Al viento Yo no sé muy bien ¿Qué es lo que está pasando? Te enducico el corazón Y es de haber llorado tanto No me queda más Que dos o tres recuerdos De una carta alguna flor De un adiós mi corto Y un te quiero Morir de amor Despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado Si todo lo que he dado te llegó A tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decir Al viento Que no tener un amor Música Morir de amor, despacio y en silencio Sin saber si todo lo que he dado te quedó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor No tener un nombre que decirle al viento Morir de amor Ya no tengas miedo corazón Esta vez es cierto si te quiere Ábrete completo corazón Esta vez no dudes, no te hiere Antes conociste corazón Sentimientos crueles y de acero Mal herido, pobre corazón Mal herido, pobre corazón Late fuerte que hay amor sincero Y vete tranquilo corazón Ella es diferente, ella lo has visto Ella sí te quiere corazón Como jamás, como jamás nunca te han querido Ella sí te quiere corazón Ella sí te quiere Corazón herido, corazón herido Corazón herido, corazón bandido Ella sí te quiere Antes no te quiere Antes conociste corazón Sentimientos crueles y de acero Mal herido, pobre corazón Mal herido, pobre corazón Late fuerte que hay amor sincero Y vete tranquilo corazón Ella es diferente, ya lo has visto Ella sí te quiere corazón Como jamás, nunca te han querido Ella sí te quiere corazón Ella sí te quiere Corazón herido, corazón bandido Ella sí te quiere Corazón herido, corazón bandido Ella sí te quiere Tú piensas que no te quiero más Tú me dices que dudas de mi amor Que nunca te beso ya en la boca Y piensas que de otra me he enamorado yo Celosa Eso es lo que eres tú Me duele Que seas tú así Que sabes Lo mucho que te quiero Que sin tu amor me muero No dudes más de mí Celosa 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 Caprichosa Y hermosa Eso eres tú Celosa Celosa Aún sabiendo que en mi vida Solamente eres tú Celosa Celosa Eso es lo que eres tú, me duele que seas tú así Ya sabes lo mucho que te quiero, que sin tu amor me muero No dudes más de mí Celosa, ay celosa, caprichosa y hermosa, eso eres tú Celosa, ay celosa, aún sabiendo que en mi vida solamente eres tú Celosa, celosa, solamente eres tú Celosa, celosa, caprichosa y hermosa, así eres tú Celosa, ay celosa y hermosa, así eres tú Celosa, ay celosa y hermosa, así eres tú Celosa, ay celosa y hermosa, así eres tú Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video